Las políticas migratorias del presidente Donald Trump han obligado a los conacionales mexicanos radicados en Estados Unidos a ser más cuidadosos y buscar información para evitar ser deportados. Nuestra estrategia, entendemos muy bien que no podemos basarnos en un solo medio de comunicación, porque como usted muy bien lo dice, nuestros paisanos son muy diversos, hay gente que sí ve la televisión, hay gente que no tiene internet, entonces usamos todo. El cónsul de México en Atlanta, Javier Díaz de León, señaló dos puntos importantes que los migrantes mexicanos deben tener en cuenta. La recomendación básicamente es acercarse al consulado mexicano o al centro de asesoría legal sólida, confiable, más cercano, y tener cerca y tener a la mano los datos de algún representante legal, de un abogado migratorio. No esperar a que estemos detenidos, sino hacerlo antes. Los consulados de México en Estados Unidos tienen la red de apoyo legal más grande que ningún país tiene en Estados Unidos. Ningún país brinda a sus nacionales en Estados Unidos los servicios que hace México. Entendemos que hay una enorme necesidad, entendemos que hay una enorme incertidumbre. En este momento creemos que el principal enemigo, como les decía en unos minutos, es el miedo y el acercamiento a nuestra comunidad para que sepan que el consulado de México, el gobierno de México tiene recursos para ellos. Con información e imágenes de Javier Lira, Notimex.